Hola, mi nombre es Cecilia Navagarduño de la Licenciatura en Contaduría por la FESCO-TITLAN. Este vídeo es relacionado con la materia dictamen de los estados financieros impartida por el profesor Argenis Iván Mejia Chavarría. En este vídeo hablaremos acerca de temas que se ven relacionados con la materia de finanzas. Daremos un pequeño contexto teórico de los temas a tratar y una vez terminado lo teórico iniciaremos con los casos prácticos para su entendimiento mejor. Antes de iniciar con el primer tema me gustaría dar una pequeña definición de qué son las finanzas. Las finanzas las podemos definir como el conjunto de operaciones o actividades que van encaminadas a la generación suficiente de un flujo de efectivo que nos permita financiar la operación de una entidad económica, invertir para el sostenimiento y crecimiento de una empresa, hacer frente a sus obligaciones y a retribuir a los socios o dueños de un negocio un rendimiento satisfactorio. Ahora sí, una vez dado esta pequeña definición de qué son las finanzas, iniciemos con nuestro primer tema a tratar. Nuestro primer tema son las finanzas de los inventarios. Nuestros inventarios van a estar conformados por tres. El inventario de materia prima, el segundo es el inventario de producción en proceso y por último tenemos nuestro inventario de artículo terminado. Estos inventarios nos van a generar una serie de costos por mantener en nuestras instalaciones nuestra mercancía, tales como sueldos y salarios, la renta del local, las pólizas de seguros, los inventarios dañados, el mantenimiento de los activos relativos al inventario y por último los inventarios obsoletos. Para calcular estos inventarios vamos a necesitar cuatro cosas. La primera, nuestra existencia mínima, la existencia máxima, la cantidad de pedido y por último el punto de pedido. Recordemos que una vez terminado lo teórico, al finalizar vendrán los casos prácticos para que comprendemos mejor los temas que vamos a dar. El siguiente tema que nos compete es el periodo de recuperación de una inversión, mejor conocido como el PRI. Lo podemos definir como el tiempo en que reponemos una inversión mediante los flujos de efectivo que esta inversión genera en cada uno de sus ejercicios. El siguiente tema es el arrendamiento financiero o mejor conocido como liaxing. En este arrendamiento mediante el contrato el arrendador le cede al arrendatario el uso y disfrute de un bien a cambio de pagar unas cuotas periódicas en donde se incluyen pagos de interés y pagos de capital por lo que está obligado tanto al arrendatario como al arrendador realizar una tabla de amortizaciones. Daremos un mejor contexto para su entendimiento. En ocasiones nos puede convenir más adquirir una maquinaria o cualquier activo fijo en lugar de comprarlo y si el alquiler se cataloga como arrendamiento financiero tendremos además la opción de comprar el bien tras finalizar el contrato del alquiler. Aparte de este arrendamiento existe otro arrendamiento el cual lo vamos a conocer como arrendamiento puro. La diferencia principal que tienen estos dos arrendamientos pues es la siguiente. el contrato del arrendamiento financiero nos da la opción de comprar el bien que tenemos arrendado formando este parte del activo de la empresa y en el otro no viene esta opción en el contrato. En este caso pues en el arrendamiento puro no viene la opción de que compremos este activo. Este arrendamiento puro lo podemos registrar o más bien se va a registrar de la siguiente forma. Como todos sabemos durante nuestra formación como contadores al realizar el registro de un arrendamiento sabemos que se les va a retener dos cosas. Lo primero se va a retener y el ISR y por segundo el IVA. El del ISR va a ser el 10% y del IVA las dos terceras partes. Vamos a realizar un ejemplo para su comprendimiento mejor. Que nos quede claro el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro no se registran contablemente de la misma manera. Más adelante cuando realicemos el caso práctico podremos ver cómo es que se registra un arrendamiento financiero. Como todos sabemos vamos a utilizar la cuenta para su cargo la cual en este caso va a ser arrendamiento. Esto va a depender o va a cambiar mucho de la empresa donde laboremos ya que cada empresa va a tener su catálogo de cuentas diferente y van a poder utilizar las cuentas que ellos crean convenientes. Para nuestro caso vamos a utilizar la cuenta de arrendamiento. Supongamos que vamos a arrendar alguna maquinaria o algún activo fijo por 10 mil pesos. Este arrendamiento nos va a generar un IVA por acreditar el cual es de 1.600. Les vamos a retener lo antes mencionado. De ISR les vamos a retener mil pesos y el IVA retenido 1.066.67. Recordemos que tanto el ISR como el IVA se abonan. En total a nuestro acreedor diverso le va a costar 9.533.33 este arrendamiento. Para finalizar ya con los temas y iniciar con los casos prácticos viene un tema que en mi opinión considero importante, la reexpresión de inventarios. Esto quiere decir saber en cuánto vamos a vender nuestra empresa, saber su resultado por reexpresión. Considero que es importante ya que si llega a haber alguna circunstancia que nos orille a vender nuestra empresa, saber cuánto cuesta nuestra empresa en el mercado y para esto tomar la mejor decisión a la hora de venderla. Ahora sí, una vez terminado con los casos teóricos, iniciemos con lo práctico. Bueno, iniciaremos con nuestro primer caso de los temas anteriormente vistos. El primer caso práctico es finanzas de los inventarios, en donde aprenderemos a calcular la existencia mínima, la existencia máxima, el punto de pedido y la cantidad de pedido. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos ciertas cifras y ciertos datos. En esta columna tenemos los días. En esta columna identificaremos nuestra existencia mínima y nuestra existencia máxima. Identifiquemos nuestra existencia mínima. Como podemos darnos cuenta, nuestra existencia mínima son 190. Existencia mínima. Ahora nuestra existencia mínima. Ahora nuestra existencia mínima, que son los 516. Existencia máxima. Ok. Una vez identificados estos dos, vamos a proceder a calcular nuestro consumo promedio. Nuestro consumo promedio va a salir de la suma de todos estos dígitos, dándonos un total de 8,421. Va a ser de una división, lo cual va a ser 8,421 entre nuestros días. O sea, si nos podemos dar cuenta, nuestros días dan un total de 24, entre 24. Esto dándonos un resultado de 8,421 entre 24, 350.87. Esto va a ser nuestro consumo promedio. Una vez identificado esto, procedemos a calcular nuestra existencia mínima mediante esta fórmula. La fórmula nos dice que es nuestro consumo mínimo por tiempo de reposición. Ok. Vamos a identificar nuestro consumo mínimo, que son... Consumo como existencia es lo mismo, no hay que confundirnos por los términos. Entonces, vemos que es 190. Entonces, son 190 por mi tiempo de reposición. Aquí tenemos este dato. Nuestro tiempo de reposición va a ser de 12 días. Ok. Dándonos un total de 190 por 12. 2,280. Estos 2,280 va a ser nuestra existencia mínima. Procederemos a calcular nuestra existencia máxima. Ok. Nuestra existencia máxima va a salir de la siguiente fórmula. Consumo máximo por tiempo de reposición más existencia mínima. Nuestra existencia máxima va a ser 516. 516. 516. Por nuestro tiempo de reposición. Que en este caso, nuestro tiempo de reposición, mencionamos que son 12 días más nuestra existencia mínima. 2,280. Dándonos un resultado de 8,472. Esta va a ser nuestra existencia mínima. Existencia mínima. Ahora, procederemos a calcular lo que es nuestro punto de pedido. Para nuestro punto de pedido, punto de pedido, vamos a requerir la siguiente fórmula. Nuestro consumo promedio por nuestro tiempo de reposición más nuestra existencia mínima. Nuestro consumo promedio es de 350.87. Esto por nuestro tiempo de reposición, que son nuestros 12 días, más nuestra existencia mínima, que son 2280. Esto nos dará un resultado total de 6490.50, la cual será punto de pedido. Por último, de este ejercicio, calcularemos la cantidad de pedido. Cantidad de pedido. Mediante la siguiente fórmula, la cual consiste en nuestra existencia máxima. Existencia máxima menos nuestro inventario o existencia. En este caso, nos falta el dato de inventario, la cual será inventario inicial. Tendremos un total de 1250. Ok. Entonces, nuestra existencia máxima, nuestra existencia máxima son de 8472, menos nuestro inventario. Nuestro inventario, mencionamos que son 1250, nos dará un total de 7222. Entonces, esto es nuestra cantidad de pedido. Y así es como aprendemos a calcular la existencia mínima, la existencia máxima, nuestro punto de pedido y la cantidad de pedido para este ejercicio. Bueno, vamos a seguir con los casos prácticos. En este caso, va a ser el periodo de recuperación de una inversión, en donde vamos a aprender a calcular el famoso PRI. Se nos dice que calcular el periodo de recuperación de una inversión con los siguientes datos. Tenemos los años, el flujo del periodo, el flujo del efectivo del periodo acumulado, en donde se nos menciona que tenemos una inversión de 86.000. Ok, vamos a sustituir estos valores para poder calcular nuestro PRI. El A. El A se nos menciona que es el año inmediato anterior a la inversión. El año. Nos podemos dar cuenta que es el 6. ¿Por qué el 6? Porque si nos damos cuenta, en el año 7 ya tenemos 95.400. O sea, ya rebasamos nuestra inversión de 86.000. Es por eso que colocamos el 6. El año 6. Más paréntesis B, en donde se nos menciona que B es la inversión inicial, o sea, los 86.000. Menos C, que es el flujo de efectivo acumulado del año inmediato anterior al que se recupera la inversión. O sea, los 83.400. Cerramos nuestro paréntesis entre la D, que es el flujo de efectivo del año exacto en el que se recupera la inversión. Bueno, esto quiere decir los 12.000. Ahora sí, para sacar esto, nos tiene que dar un total de 6.000 de 6 más, paréntesis, los 86.000, menos los 83.400, entre los 12.000, un total de 6.2167. Estos 6.2167 solamente vamos a tomar el valor de los 6 para sacar los años de nuestro periodo de recuperación. O sea, 6 años. Vamos a sacar nuestros meses. Solamente vamos a tomar, en este caso, los decimales, que son 21.67. 21.67 los vamos a multiplicar por 12, que son los meses, que son los meses que tiene un año, dándonos un total de 2.6004. En este caso, solamente vamos a tomar el 2, que son 2 meses. Entonces, para sacar los días, vamos a tomar los decimales. Otra vez, 0.6004. En este caso, los vamos a multiplicar por 30, por los días. Dándonos un total de 18. 18 días. Entonces, una vez calculado los años, los meses y los días, podemos decir que nuestro periodo de recuperación va a ser 6 años, 2 meses con 18 días. Este va a ser nuestro periodo de recuperación de nuestra inversión. Seguimos con los temas, y en este caso es arrendamiento financiero. Se nos menciona que el 1 de enero del 2018, una empresa adquiere un arrendamiento financiero, por un importe de 18.030.69, con las siguientes condiciones. A. El tipo de interés que se le carga a la empresa por el adeudo y sus saldos insolutos será del 8% anual. B. La opción a compra se fija en 2.000 pesos. C. La fija, más bien, se fija una cuota anual de 5.000 pesos. D. La vida útil de este activo es de 4 años, ya que se refiere a un equipo de transporte. E. Además, el acondecimiento del equipo de transporte supone un importe de 1.500 pesos. Con estos datos vamos a calcular o hacer nuestro arrendamiento financiero. Como podemos ver, en esta tablita tenemos el año, la cuota, el anual de interés, que en este caso se nos menciona que es el 8%, ya lo colocamos, el pago a capital y el saldo insoluto. El año, desde el 2018 hasta el 2021, que son los 4 años de vida útil, que aquí se nos menciona, de nuestro equipo de transporte. Con una cuota que es fija de 5.000, la cual ya colocamos, que se nos menciona en el C. Ahora sí, para calcular esto, para calcular el anual del interés, el pago de capital y el saldo insoluto es de la siguiente manera. El pago anual. Se nos menciona que adquirimos un arrendamiento financiero por 18.030.69 por el anual de interés, que es el 8%, dándonos un total de 1.442. Así es como sale eso. El pago a capital. El pago a capital va a salir de una resta. La resta de nuestra cuota menos nuestro anual de interés, dándonos 3.557. Nuestro saldo insoluto va a salir igual de una resta. Vamos a restar nuestro importe de nuestra adquisición de arrendamiento, que son los 18.030.69, menos nuestro pago, dándonos un total de 1.014.473. Ok, nos vamos con el año 2019, la cuota sigue fija, lo mismo, multiplicamos. En este caso ya no van a ser los 18.030.69, sino vamos a tomar como referencia nuestro saldo insoluto que nos queda. Esto, recordemos que por el 8%, dándonos 1.157, nuestro pago a capital es la resta de nuestra cuota menos nuestro anual de interés, que sería este, el importe de 3.842, y nuestro saldo insoluto. Nuestro saldo insoluto, en este caso igual, ya no tomaremos los 18.030.69, sino tomaremos los 14.473, menos nuestro pago a capital. Así, nos vamos a seguir con los siguientes años. Con los siguientes años ya sabemos cómo se saca. Así, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos con los siguientes años. Con lo mismo, lo mismo va a ser. Ya una vez que identifiquemos, hagamos el primero y el segundo, los demás ya serán iguales. O sea, el mismo procedimiento, más bien. Y listo. Si nos damos cuenta, se nos menciona que la opción a compra se fija en 2.000. Opción a compra. Entonces será de 2.000. 2.000. Si nos damos cuenta, en el año 2021, ya llegamos a esta cantidad. Entonces, queda en cero. O sea, podemos decir que llegamos a los 2.000, que era la opción a compra. Así es como se hace este ejemplo, o este caso de arrendamiento financiero. Mediante esta tablita y con estos datos. Si nosotros queremos hacer nuestro asiento contable, ya que como recuerdan, en lo teórico mencionamos los arrendamientos, el arrendamiento financiero y el arrendamiento puro. Y se registran de manera completamente diferente. En este caso, vamos a hacer el asiento contable del arrendamiento financiero. Como vimos, nuestro equipo fue un equipo de transporte. Cargamos a equipo de transporte la cantidad de 18.030.69. Esto nos va a generar un IVA por acreditar de 2.884.91. Vamos a abonar a lo que son nuestros acreedores diversos. La cantidad de 20.915.60. Este es nuestro primer asiento contable. Vamos a realizar nuestro siguiente asiento contable. En el asiento del arrendamiento puro, nos pudimos dar cuenta que reteníamos. En este caso, no vamos a retener porque es a plazos. Por ese simple hecho, no retenemos. El siguiente va a ser como su cancelación. Como sabemos, pues cargamos equipo de transporte. Los 1.500, el acondicionamiento del equipo de transporte. Los 1.500. Esto nos va a generar un IVA por acreditar. Un IVA por acreditar de 240. Y vamos a terminar abonando a nuestros acreedores. Al igual podemos utilizar la cuenta de proveedores. Aquí va a ser decisión de cada uno bajo sus criterios. Tanto acreedores como proveedores están lo correcto. Vamos a poner un total de 1.740 pesos. Y así es como sencillamente haríamos nuestros asientos contables de un arrendamiento financiero. La verdad no es gran cosa, pero sí es importante saber cómo se hace este caso. Ya por último tema, tenemos la reexpresión de inventarios. En donde vamos a calcularla mediante los siguientes datos. Tenemos nuestro inventario inicial, nuestro inventario final, nuestro costo de ventas con una fecha del 31 de diciembre del 2023. Para calcularla, vamos a necesitar calcular antes varias cosas. Primero, vamos a calcular nuestra rotación de inventarios. Nuestra fórmula es el costo de ventas entre nuestro inventario inicial más nuestro inventario final entre 2. Primero, nuestro inventario inicial más nuestro inventario final entre 2. Esto lo vamos a dividir entre nuestro costo de ventas. Nuestro costo de ventas entre lo que nos salió nos da un total de 10.60. Estos 10.60 lo vamos a dividir, o va a ser dividido entre 365. O sea, 365 lo que tiene el año entre lo que nos salió, entre nuestra rotación de inventarios. Dándonos un total de 34.44. En este caso, solamente vamos a tomar los enteros. ¿Para qué? Para que nos den nuestros días. Entonces, podemos decir que fueron 34 días. Ok. Ya tenemos este dato. Vamos con lo siguiente. Tenemos que hacer nuestra actualización de nuestro INPC. Para esto, se utiliza la siguiente fórmula. Nuestro INPC de nuestra fecha de actualización entre nuestro INPC de la fecha de adquisición. Si nos damos cuenta, bueno, estos datos nosotros los vamos a sacar de una tablita. Dependiendo el año. La podemos buscar en cualquier lado en internet o en diarios oficiales. Y vamos a tener nuestro INPC. En este caso, pues es nuestro INPC de diciembre del 2023. Que es nuestro INPC de la fecha de actualización. Entre nuestro INPC de adquisición. Podemos decir que nuestro INPC fue en noviembre. INPC noviembre del 2023. Ok. Ya teniendo estos datos y mediante esta tablita que les comento. Nosotros sacamos que nuestro INPC de diciembre del 2023 fue de 132.373. Y nuestro INPC de noviembre fue de 131.445. Ok. Teniendo estos datos, vamos a hacer una pequeña división. En donde vamos a dividir nuestro INPC de diciembre del 2022. 2023, perdón. Entre nuestro INPC de noviembre del 2023. Dándonos uno. Esto va a ser nuestro INPC actualizado. Ya tenemos otro dato. Una vez teniendo estos datos, vamos a hacer ahora sí el cálculo. Vamos a actualizar nuestro inventario. Actualización de inventario. Mediante lo siguiente. Vamos a necesitar nuestro inventario final. Nuestro inventario final. Y lo vamos a multiplicar por nuestro INPC actualizado. O sea, uno. Dándonos un total de 322.259. Este es nuestro inventario actualizado. Ya calculamos otra cosa. Inventario actualizado. Ok. Ahora sí vamos a hacer nuestra reexpresión. Esto va a ser mediante lo siguiente. Respresión de inventario. Vamos a necesitar nuestro inventario actualizado. ¿Qué es esto? Nuestro inventario actualizado. Menos nuestro inventario final. Esto nos va a dar un total de 2.259. Este es el número que andábamos buscando. Los 2.259. Una vez hecho esto. Podemos hacer nuestro asiento con W igual para saber cómo es que se registra. Podemos decir que sí se reexpresa. Sí se reexpresa nuestro inventario. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 34 días. Eso quiere decir que es más de un mes. O sea, se reexpresa. Sí se reexpresa. Ahora sí haremos nuestro asiento contable para saber cómo es que se registra esto. Nuestro asiento contable vamos a cargar a una cuenta que se llama Respresión de inventario. Inventario. ¿Ok? Vamos a cargar la cantidad de 2.259. Y vamos a abonar a una cuenta que se llama Efecto por reexpresión. Digo, estas cuentas pueden variar dependiendo de la empresa en la que elaboremos. Por la misma cantidad, 2.259. Este es nuestro asiento contable. Asiento contable. Ok. Este es nuestro asiento contable. Una vez ya que sabemos cómo se hace nuestro asiento contable, todavía tenemos otro aspecto que hacer. Una tabla. Actualizarla. O llenarla. Va a ser nuestro inventario final, que sabemos que es a diciembre del 2023, con un total de 320.000. Nuestro INPC de la fecha de actualización, que aquí lo tenemos. Nuestro INPC de la fecha de actualización, que son 132.37. Nuestro INPC de la fecha de adquisición, que es 131.44. Nuestro factor de actualización, que es esta. INPC actualizado. Y necesitamos acá, bueno, también nuestro INPC de la fecha de actualización. Nuestro INPC de la fecha de actualización, que ya lo hicimos, ya lo calculamos. Nuestro INPC de la fecha de actualización, que es esto. Y ya por último, nuestro INPC de la fecha de actualización, que sabemos que fue esta cantidad. Los 2259. ¿Ok? Ya una vez llenado nuestros datos, ahora sí, terminamos. Con este caso práctico de reexpresión de inventarios, en donde calculamos la rotación de inventarios, que nos salió 34 días y supimos que sí se reexpresa, ya que es más de un mes. Nuestro INPC actualizado. Nuestra actualización de inventarios. Y por último, lo que buscábamos, la reexpresión de inventarios. Podemos llenar nuestra tablita y podemos decir que hemos terminado con este ejercicio y con los ejercicios que quedamos en los casos, en lo teórico. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!